Bien, Dani, bueno, hay cortes de calles en los alrededores del centro cívico. Los docentes autoconvocados han comenzado con esta metodología que habían llevado durante la semana pasada, que son los accesos al centro cívico. El primer corte lo tenemos en Avenida España y Libertador. Lo único que se ha dejado liberado por el momento, por el momento, para poder ir hacia el sur, es ir por Salta, doblar por Rivadavia y bajar nuevamente a Avenida España para tomar rumbo hacia el sur de la provincia. También hay dos cortes importantes que tienen que ver, uno, con Ignacio de la Rosa y Calle Las Heras. Ahí hay un corte de los docentes autoconvocados y el otro corte tiene que ver con lo que es Avenida Córdoba y Calle Las Heras. solamente se puede transitar por Avenida Córdoba. Son los tres cortes que están realizando en este momento, Daniel. A ver, ahí estoy. Digo, entonces, tres cortes en los alrededores del centro cívico, en los fondos del Teatro del Bicentenario, para ubicarnos bien, ahí Córdoba y Las Heras son los fondos del Teatro del Bicentenario. A eso agregamos y ratificamos el corte parcial, no total, parcial. Un grupo de unos 20 docentes están apostados en Ruta 20 y Calle La Plata. Esa es información que está manejando nuestra redacción del diario 13 sanjuan.com. Un grupo de unos 20 docentes están con un corte parcial en Ruta 20 y Calle La Plata. Docentes Caboceteros.